¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo iban a parar si no era penal Aquí viene Cueva Le va a pegar el 8 en el arco ¡Se enfrenta a Cueva! ¡Le pega a Cueva! ¡La tiró arriba a Cueva! ¡La tiró arriba a Cueva! ¡Pero vamos! ¡Vamos Perú que esto no termina! Cueva no había fallado penal con Perú En 90 minutos de juego No lo había hecho el desarrollo de un partido Ojo con la espalda de Renato Tapia Y la espalda de Yotun Que no está volviendo ¡Cuidado que tres contates se viene! ¡Pulse! ¡Gol de Dinamarca! ¡Gol de Dinamarca! En casi 15 minutos del segundo tiempo Llegó de contraataque el equipo danés Tomaron mal parado al equipo peruano en defensa Y Pulse Definió ante la salida Ante la salida de Ganes Y empieza ganando Dinamarca el segundo tiempo ¡Vamos Perú! ¡Gol de Dinamarca!